Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Pachuca contra Toluca en vivo. ¿A qué hora juegan y dónde ver el partido de la fecha 8? La emoción del torneo clausura de la Liga MX 2023 continúa y con la jornada de mitad de semana ya terminada, los equipos solo tendrán dos días para prepararse para su próximo juego. Este fin de semana, la acción del torneo continúa con la ronda 8. Los tuzos del Pachuca y los Diablos Rojos del Toluca se ven las caras por primera vez desde la final del semestre pasado, en el cierre de la actividad en la jornada 8 de la Liga MX en el torneo clausura 2023, a celebrarse en el Estadio Hidalgo este domingo 19 de febrero en punto de las 9 y 5 tiempo del Centro de México, por la señal de Fox Sports y Fox Premium. Sebastián Saucedo se dijo listo para seguir aprovechando las oportunidades con los Diablos Rojos, luego de que ante Cruz Azul y en el amistoso con Atlanta United ingresó como relevo y marcó dos golazos que ayudaron al equipo a sumar triunfos. Estoy trabajando día a día, eso es clave. A veces como jugador pedimos las oportunidades con la boca cuando no lo estamos jugando. Ahora que me enfoqué en trabajar, creo que se me han dado las oportunidades, por eso busco seguir mejorando yo, como jugador, pero también para ayudar al equipo, declaró. De cara al juego con Pachuca, Saucedo consideró que los Diablos buscarán dar un golpe de autoridad, obteniendo un triunfo que les permita acceder a los primeros puestos de la competencia y evitar la tendencia que se ha dado en los últimos juegos de dejar que el rival marque primero para luego buscar la reacción. Va a ser un partido complicado. Pachuca es muy buen rival, por algo los dos jugamos la final el torneo pasado, entonces el respeto está ahí, pero yo creo que lo más importante es salir con la mejor mentalidad. Lo hemos platicado mucho que a veces esperamos a que el rival nos meta gol. Primero, entonces nosotros tenemos que dar un golpe de autoridad, porque tenemos muchísimos jugadores de alta categoría, jugadores muy buenos, somos un buen equipo y estamos para para pelear grandes cosas. Así, luego de que Toluca y Pachuca disputaron la final el torneo pasado, siendo el equipo de Hidalgo quien logró coronarse, Sebastián Saucedo descartó que los Diablos vean el juego de este domingo como revancha. Con todo, quieren quedarse con el triunfo.